La meningitis es una inflamación de las membranas que recubren el cerebro y puede ser debido a causas infecciosas y no infecciosas. La meningitis en algunas formas de presentación puede ser prevenible, sobre todo con respecto a las infecciones bacterianas. Con la aparición de vacunas, por ejemplo, contra el neumococo, el meningococo y el hemófilus, hemos visto disminución de la presentación por estos agentes patógenos. Algunas otras meningitis pueden ser prevenibles simplemente con medidas de aislamiento y en algunos casos, como en el caso del meningococo, las personas que han estado en contacto con las personas que sufren de esta condición, el darles antibióticos profilácticos podría disminuir la presentación de estas infecciones del sistema nervioso central. Bueno, es muy importante acá, estas son condiciones, sobre todo las causas infecciosas que en realidad las personas consultan a los servicios de urgencias. Y deben consultar cuándo. Cuando un paciente o una persona presenta fiebre, dolor de cabeza, alteración del estado de conciencia o tiene la presencia de lo que nosotros llamamos signos meningios, que es un aumento de la resistencia a la flexión del cuello. Pero generalmente es una combinación de síntomas y de signos, bien sea el dolor de cabeza con la fiebre, el dolor de cabeza con la alteración del estado de conciencia, la fiebre con la alteración de la conciencia, o algunas de estas relacionadas con el aumento de los signos meningios. Entonces, en estos casos, que principalmente fiebre, dolor de cabeza muy intenso, se debe acudir inmediatamente a los servicios de urgencias. De acuerdo a lo que les comentaba inicialmente, la meningitis puede ser de dos tipos, principalmente una parte infecciosa, que puede ser viral, bacteriana, por hongos o por parásitos. De acuerdo a esa etiología, por ejemplo, en el caso de las infecciones virales, el tratamiento simplemente son analgésicos, líquidos, reposo. Para el caso de la meningitis bacteriana, el tratamiento está basado principalmente en unas sustancias que se llaman corticoides, los antibióticos y otras medidas como los líquidos, la hospitalización. En el caso de las meningitis, debidas a hongos, hay medicamentos antifúngicos y para los parásitos, medicamentos antiparasitarios que se administran principalmente todos estos medicamentos a través de vía endovenosa. Para las causas no infecciosas, pues ya depende de la etiología, puede ser, por ejemplo, a veces hay analgésicos, entonces el retiro de analgésicos o algunos medicamentos, o ya encontrar la causa de esa meningitis no infecciosa que puede ser una enfermedad del colágeno o otras causas.